¡Hola! Hoy les traigo un dip de 7 capas que es lo más fácil y rico que hay. Miren esto. Este es el mejor aperitivo para cualquier ocasión. Y cada vez que lo llevo a una fiesta es lo primero que se acaba. A todos les encanta. Aquí está lo que van a necesitar para este delicioso appetizer. Una lata de frijoles refritos. Un poco de salsa. Esta que compré ya tiene picante que me encanta, pero usted puede comprarla mild o regular si prefiere. 8 onzas de crema agria. Lechuga. Tomate. Una rueda de cebolla. Y un poco de queso rallado. Y en este plato es donde voy a preparar el dip. Empezamos con los frijoles refritos. Abrimos la lata y usando una cuchara los ponemos en el plato. Ahora usando la misma cuchara los vamos aplastando y le vamos dando vuelta al plato para que queden parejos al mismo nivel. Lo segundo es ponerle la salsa por encima de los frijoles. De esta solo le voy a poner dos cucharadas porque, como les dije, ya esto es picante y los cubanos no estamos muy acostumbrados a eso. Pero si a usted le gusta le puede poner una o dos cucharadas más. Ok, lo próximo es la crema agria. Y de esta sí vamos a usar las 8 onzas. Siempre me gusta revolverla un poco antes de echarla para que se ablande y la consistencia esté bien cremosa. La echamos toda y luego con la cuchara la vamos a exparciendo y emparejando. Ya está. Ahora vamos a cortar un poquito de lechuga. Vamos a tratar de cortarla lo más finita posible. Aunque no se preocupen que yo sé que es difícil y al final siempre termino haciendo esto que me van a ver haciendo ahora. Aquí voy. Ahora sí. Ahora sí. Entonces le vamos a poner esta capa de lechuga picada por encima de los frijoles y la crema agria. Listo. Luego vamos a cortar los tomates. Y para esto pueden usar cualquier tipo de tomate que tengan en casa. Solo asegúrese de cortarlos bien pequeñitos. Y para esto pueden usar cualquier tipo de tomate que tengan en casa. Y ahora le vamos a cortar un poquito de lechuga. Y después le ponemos los pedacitos de tomate por encima de la lechuga. Y cortamos la cebolla. Solo voy a usar una rueda porque mi esposo no es muy amante de la cebolla, pero si fuera por mi le pusiera una entera, me encanta. Así es que usted siéntase libre de ponerle tanto como guste. Por ultimo le vamos a poner el queso rallado. Miren que colores mas lindo tiene esto y que rico se ve. Pero esperen que ahora viene el toque final, la mejor parte, los jalapeños que no pueden faltar. Les voy a poner unos cuantos por encima con el tenedor y ya esta. Siempre que llevo este dip a una fiesta les advierto que estos son picantes, porque yo se que mi familia no aguanta esto, entonces al final siempre termino yo comiendome todos los jalapeños. Y aqui esta mi dip de 7 capas. Que les parece? Dejenme darle una probadita a ver como quedo. Y voy a ir bien hasta el fondo porque quiero los frijoles. Esto es una crema. Esta delicioso como siempre. No dejen de hacer lo que les prometo les va a encantar. Y si les gusto esta receta no se olviden de dejar sus comentarios, regalarme un like y suscribirse a mi canal. Bye! 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 Bye!